Vale, son las 3 y 27 minutos. Faltan 3 minutos para que abra el mercado. Bueno, señores, esto va a pintar bien hoy. La verdad que qué buena racha, hay que disfrutarla. Bueno, comentar que ayer, mira, muy bien, muy bien, señores. Ayer vieron lo que hizo el mercado. O sea, el mercado se quedó totalmente flat. Y cómo se cayó nuestro contrato. Se depreció, se fue el garete. Entonces, salvo lo que nos salimos justo siguiendo el plan de trading. Os dije, esta semana no voy a titubear. Va a ser un plan de trading a rajatabla. Sin miramiento, no voy a tener contemplación. Hay que sacar el dinero, señores. Ya hemos jugado. Vamos a ganar dinerito, dinerito. Aquí dejarse tonterías y tal. Seguir el plan de trading. Ya habrá momentos para hacer experimentos. Vamos a sacar. Vamos a ver qué nos depara el mercado hoy. La verdad que, pues bueno, ya los futuros en punta arriba. Esperemos que no se desinflen con la apertura del mercado. No había noticias importantes en el premercado. Por lo tanto, los add the money en los futuros no los pudimos abrir. Están muy caros. Entonces, bueno, ya sabéis cuál es el plan de trading para poder abrir esos add the money, que también nos dan muy buenas noticias. Los batman están por ahí dando vueltas. Vamos a ver cómo funcionan hoy. Ayer, evidentemente, al ser un mercado tan flat, las estrategias de los batman para los que le cueste asumir una dirección. Como siempre he dicho, yo prefiero asumir una dirección. Ser mucho más efectivo y mucho más dinámico. Bueno, ya faltan un minuto para abrir el mercado. Esperemos que todo vaya bien, bien. Preparemos el gatillo. Vamos a estar muy activos desde el principio. Porque todo esto apunta a que va a entrar en nuestro triángulo de seguridad. Entonces, ya sabéis cuál es la regla de trading. Si está dentro del triángulo de seguridad, esperamos. Apenas se salga el triángulo de seguridad, va afuera. Y dije, esta semana voy a ser sumamente estricto. Otra semana suelo ser un poco más flexible. Pero esta semana vamos a ser muy estrictos. El índice está en máximos históricos. En fin, la verdad que es una zona que no se sabe qué hacer. Bueno, nunca se sabe qué hacer. O sea, la verdad, nadie sabe a dónde va a ir el mercado ni qué es lo que va a hacer. Pero esta semana va a ser más difícil todavía. Por lo tanto, no hagamos esto más difícil. Y bueno, vamos a ver, miren, ya ha abierto el mercado. Vamos a seguir aquí mirando los futuros que me dejan el histórico del premercado. Miren, ya tenemos una ganancia significativa. Bueno, vamos a actualizar aquí un poquito. Vamos, miren, ya, muy atractivo esto, muy atractivo. Vale, bien, ya lo vemos aquí dentro de nuestro triángulo de seguridad. Vamos a ponerlo un poquito más cómodo. Le voy a dar la oportunidad que se mantenga. En cuanto amague salirse del triángulo de seguridad, me voy. Ya está dando... Mira, 290, 230 dólares de efectivo. De efectivo. Muy bien, muy bien. Vamos a ver cómo va, cómo sigue. Vamos a empezar a preparar el gatillo. Preparemos, preparamos, preparamos, señores, el gatillo, mis ingeniosas e ingeniosas del trading. Vamos, vamos a coger dinerito. Ya, ya, mira, 3.45. Bueno, sí, estamos... Vean cómo cambian las cosas. A primera hora del mercado, si estamos fuera del triángulo de seguridad, ahí es nuestro punto máximo. Pero, dentro del triángulo de seguridad, suelen ser los valores más mínimos. Pero, bueno, ya ustedes saben. El que no entienda esto, señores, póngase a estudiar. Tenemos vídeos, 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 vídeos. O sea, repasar desde cero. ¿No lo entendéis? Preguntar. Hacerme preguntas. Oye, no entiendo tal punto. Y le diré cuál vídeo repasar. Y si no se entiende, porque muchas veces uno no es capaz de llegar a todo el mundo, pues, de manera personal le aclaramos esas dudas. ¿Vale? No, aquí no voy a tomar en cuenta ninguna de las zetas. Nada. Aquí solamente tomar en cuenta como estrategia de salida si se sale del triángulo de seguridad. Punto. Una vez que se salga de mi triángulo de seguridad, nos vamos de la fiesta. ¿Vale? Sí, podría inventar más historias. Podría inventar más cosas. Pero hoy no es el caso. Esta semana, no. Esta semana, fiel, fiel, fiel al plan de trading. Ahí, mira, señores, está haciendo una zeta, no me gusta. Mira, 3.55. Le voy a dar 3.55 a ver si me lo coge. Bueno, no. Vamos a esperar, vamos a esperar. Está aguantando, está aguantando. No. Está aguantando. Bueno, vamos a disparar esto, ¿vale? No me gusta mucho. Vamos a disparar, vamos a disparar aquí otra vez. Que estuvo a punto de salirse, pero bueno. Tengo aquí ya todo listo. Vamos a poner un poquito más de zoom aquí, que no veo bien. Bueno, fuera, fuera. Vámonos. Listo. Vámonos, vámonos, vámonos. Nos fuimos. No, la cogió muy grande. Vamos, corregimos aquí rápidamente. Le voy a dar un poquito menos. No voy a esperar esos cinco céntimos. Y creo que la fiesta se ha acabado. Muy bien, señores. Vamos a ver. Creo que la cogió en 3.50. Vamos a revisar aquí la actividad. 34 y 50 segundos. Vamos a revisar. En efecto, nos dio 3.50 la salida. Muy bien, muy bien. 3.50 hoy. Perfecto. En 4 minutitos. 3 minutos 53 segundos. Perfecto, señores. Bueno, listo. A disfrutar de la tarde, del día. Ya nos vemos a final de la tarde. ¿Que puede aguantarla? Sí, aguántala. ¿No la sacaste? Bueno, sí. Oye, podemos... Si estamos fuera de la zona, esperamos... Seguimos el plan de trading de la zona de incertidumbre. Entonces, claro, si se mantuvieron adentro, si no salieron en la Z que yo salí, no hay problema. Están otra vez dentro. Pero, recordad que si hacía dos Z consecutivas, sí o sí, la pega que, bueno, a lo mejor perderían 30 o 40 dólares más, pero está muy bien, ¿vale? Miren, señores, hemos sacado en 3 minutos 53 segundos, 350 menos 145. 205 dólares. 141 por ciento de beneficio. Vale. Toma. Para lo que digan que esta estrategia no funciona. 141 por ciento de beneficio. Toma ya. Sigue. ¿Vale? Pues, bueno, sigan haciendo Ironfly, Ironcondor de 15 dólares de beneficio. Bueno, mis ingeniosas e ingeniosas del trading. Seguiremos por aquí respondiendo dudas y... A los de YouTube, see you tomorrow.